¡Hola amiguitas hermosas! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! Bienvenidos una vez más a otro video. Espero que estén súper bien. Como pueden ver, por el título de este video les traigo algo un poquito diferente porque me lo han pedido bastante y pues yo estoy aquí para complacerlos, ¿por qué no? Y me han mandado algunos mensajitos donde quieren que les haga un pequeño room tour de el pequeñito estudio aquí que yo tengo para grabar mis videos. Entonces, si quieren ver cómo está acondicionado este pequeño espacio, las decoraciones y todas estas cositas, quédense viendo este video. Así es de que vamos a comenzar. Y bueno, pues les presento mi pequeño espacio. Por este lado tengo el fondo que ustedes ven siempre en todos los videos. La verdad me encanta muchísimo la decoración, la combinación de colores. Y creo que esa cortina con luces le da un toque un poco especial, elegante. La verdad me encanta, me encanta muchísimo, muchísimo todo, todo lo que hay ahí. Y de este lado adapté hace unas semanitas atrás este otro pequeñito espacio que es como una pequeña esquinita pero creo que quedó súper bien. Y pues aquí es donde hago los videos de maquillaje para Facebook. Así es de que hice un fondo que tuviera que ver con el tema. Y creo que se ve súper bien. Me encantó muchísimo la combinación de esos colores del fondo. Y tengo este pequeñito vanity pero es muy, muy práctico y demasiado útil. Pues tengo aquí mis brochas, este para poner mi teléfono a la hora de hacer los videos, todo mi maquillaje aquí en estos cajoncitos de plástico. Y pues de este lado tenemos las luces que iluminan absolutamente todos mis videos. Y bueno mi gente, nos hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden darle me gusta. Y también les pido que me ayuden a compartirlo por favor. La verdad es que aquí me encanta, es como mi lugar favorito de la casa porque pues tengo todo lo que yo disfruto, lo que me gusta bastante. El espacio que vieron por aquí donde tengo el vanity, ese lo tengo apenas como desde una semana atrás. La verdad es que ya me moría por poner algo así porque se me facilita mucho, mucho más a la hora de hacer mis videos en vivo. Es como más práctico, más cómodo. Y así no tengo que estar moviendo la mesita de aquí atrás, ni las luces de acá enfrente o poner el aro de luz. Así es de que ya, ya por fin lo pude lograr y estoy súper contenta. Así es de que espero que hayan disfrutado bastante este video. Que lo preparé con mucho, mucho cariño, como siempre para ustedes. Y bueno, pues sin más nada que decir, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a que vayas al botoncito rojo y activa tu campanita de notificaciones. Así es de que nos vemos si Dios quiere el próximo martes. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Muchos besos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.